El tigre, el chinchín de las nenas, ¿cuántas mujeres ha tenido el tigre? Ni quiero que ni las cuento porque ni te voy a contar, yo he contado hasta que ni era, pero cuando ya empezaba a apuntar, y ya es apuntada, yo me he tirado grandes, chiquitas, bonitas, negritas, ángeles. Lo que caiga, agarra el tigre. Es que yo le puse la carnada del anzuelo para que tú le explicaba, me la jaleaba. Alguna vez ha tenido alguna experiencia ahí con alguna mujer que le haya ido mal, que le haya hecho una pasada de miedo. No, 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 mire, la de miedo solamente es que me la han jalado. ¿Cómo que ya la han jalado? Porque cuando yo empiezo a poner ahí, me la jalan, pero para el fondo. No, hombre. Digo yo, ¿dónde están? Y te voy a buscar. No, hombre. Yo quiero hacer como, como, cuando le hacen. ¿Como cuando está cagando, tigre? Ay, ay. No, hombre. ¿Qué pedo se tira? Yo le la saco, tigre, que la voy a... ¿Se le ha cagado a alguna mujer usted alguna vez? ¿Se le ha cagado? Sí, ni que la dio acá. ¿A dónde fue eso? Venga, cuénteme. No, mire que fue en Zabá. Ajá, ¿cómo fue la pasada? En Zabá, apenas, mire, yo me la saco. Y se me enseñó. Uy, 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 ay, 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 ay. Pero cuando ella me dice, uy, 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 era que la ni era comida. Ay, 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 era que la tenía. Tra, tra, tra. ¿Cómo tienes? Tra, 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 tra. Para abajo, para abajo. Riquitita, riquitita. Y allá, ándale. O sea, que el tira ha agarrado gorda, flaca, alta, chaparra. Todo te maneja. Porque es el manejar. Y saben lo que está. 357, yo soy el cañón, ¿ves? ¿Y cuáles mujeres son más buenas, tira? Las negras o las blancas. Dígame la neta. Mire, mire. Yo me he comido de todas. Pero qué tan cierto. Mire, la más rica que yo me he comido. Como las haitianas. ¿Cómo haitianas? Ajá. Tenían negritas, pero finitas. No como Don Moreno. ¿Y dónde agarraba usted haitiana? ¿A dónde lo javi? Aquí en Honduras. ¿A quién tocó vaya haitiana? No, no, no. Aquí no. En Buenos Aires. No serán misquitas que ha agarrado usted. No, 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 no. Es que eso no entiende. Esa venía, ¿entiendes? De portada. Porque allá me derrió una. Tutututututu. Porque no quería sentar lo que a aquellos países. Ahí nomás despertaron y caerlo allá, ¿entiendes? Y usted las hizo recibidas, tira. Ah, aquí mire. Y en aquella barraca. No, hombre. Allí había como 500 de nomás. No, hombre. ¿Y cómo son las haitianas? ¿Por qué son ricas? ¿Por qué son? Porque son socaditas. Y saben hacerle el ordeñadito. ¿Cómo es el ordeñadito, tira? Ah, sí, así. Es cuando la soca, tira. No, hombre. ¿Y cómo? ¿Va a buscarle un cabello largo? ¿Cuándo? Mira, mira, Antonio. Aprende, Antonio, del tigre. Dígale, Antonio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Antonio, lo que tiene que hacer es ver y desear y lo más que cual. El vocabulario y el sentido sentimental. ¿Para qué? Aprende y acordece el tigre. Ahí está, papá, el mero tigre. Ey, Antonio, ¿no cree que usted estuvo en el batallón? No. No cree. ¿Cómo se hace una pechada, tigre? ¿Cómo se hace una pechada? La pechada es aquí, ve. ¿Así, en cuatro? No. Así, mire. Una. Ajá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una para el batallón. Ey, ¿cómo tiene? Ahí está, papá. Ajá. Para los que dicen que ya no tiene fuerza, Tito. Ah. Está quemado, lo miró como quemado. No, no está abogado. Ajá. Ajá. Más bien, dijo. Mi ala, yo, pobre. Así como que se... Está entrando en calor, tigre. Eso, oiga. Miren qué nivel del tigre, ve. Para los que dicen de que el tigre no estuvo en el batallón. Ahí le hice una demostración. Pum, pum, pum. Está. ¿Cómo? Ey, ey. Uy. Y se le dan abajo, ¿y se le dan abajo? Es bélico. Bélicón. Aparte, aparte. Coja seria, tire. Sí. ¿Cómo ruge el tire? Ah. ¿Cómo es que ruge el tire, pues? Y la conmigo es que la bata atrás. Ey. El tire, ¿cómo ruge? Se ahogó el tire. Ah. Está viendo la presa. Está viendo la presa. Y está comiendo. Y es que el tire come monte. ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha dado cagado el tire. Ay, ay, ay. El hombre de las 500 mujeres. Y la gente ya contaba. Ella perdió la contabilidad. O sea que usted por lo menos ha tenido sus mil. Lo mínimo. ¿Mínimo? De la edad de 10. Desde 10 años. Ah, de 69. Tigre. Y maploras agarrado, tigre. No. Tan flojo porque no me gustan. Porque son muy flojas. ¿El quién no le gusta? Coja seria. Coja seria. El mero tigrillo, papá. Ey. ¿Por qué le pusieron el tigre? Porque yo creo que tiene guardaespaldas. ¿De Ricardo Maduro? De mi teniente coronel. Juan Orlando Hernández. Muy bien, ¿cómo está llevada? El que está en Estados Unidos. No, hombre. ¿Está preso allá? No. Ese lo llevo en la grima. No dije que está con Juan Orlando. No. Ay, no. Claro que así. Porque sabe que los grandes son los que caminan por ahí. Me ve fácil. Ustedes también saben que es un chiquito, pero grande. Y yo los huevotes. ¿Qué cosa seria? No, no. Me ve fácil. Es así que hay que tener en el puesto. Hay que estar como que siente agresivo. Así. Siente. Diga, ¿usted lo ha envergado a las mujeres? Nunca. ¿Nunca? No. ¿Por qué? Porque yo las he querido tanto que no me imaginan. Pero es que se... Y algunas me dicen, hey, ¿y por qué me quiere estar? Ah. Tito, Tito, ¿y alguna vez has estado con dos mujeres al mismo tiempo? Ajá. Yo, mire, yo aquí, ve. Una acá y la otra acá. ¿Como Pancho Villa? Así. Yo he echado la chanita aquí a una. Y yo, ella es la otra. Y cuando yo quiera roncado, trao, trao, trao. Ay, yo cuando, cuando, ella la baja hasta acá, ella es normal, le decía. Tic, tic. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tic, tac. Y como se mata el gusano. Y como se mata el gusano. Se mata así, se mata así, así, así. Para abajo. Para abajo. Para abajo, tigre, para abajo. El mero tigrillo, papá, el rey de la selva. Suscríbase con Antonio. Hey, díale a Antonio que... mándale un consejo a antonio para que consiga antonio que le dieron agua de calzón dice que le dieron agua de calzón como lo tienen bien guacaleado que puede hacer para liberarlo a él de eso mire y yo donde encuentra él está en estados unidos no hombre y aquí nomás le mando algo para que hay nomás de volada mire que la novia le dio agua de calzón y lo tiene escucha antonio escucha 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 lo que tienes que hacer si ese fue el calzón si vos te lo pusiste o te lo pusieron capaz le hicieron un juguito de calzón no es la cura y si quiere algún remedio del tigre lo manda acaba cien por ciento natural así para que le pare lo oye antonio con este bobby ahí pues con el tigre porque porque el tigre ya le es un remedio natural cien por ciento dígale antonio ponete vivo deja de estar guacaleado sabe que tiene que hacer ahorita comer pescado juniapa pescado camarón anguila anguila jaiba almeja riquitita 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 saludos saludos para antonio y todos los seguidores que van a ver este vídeo y bueno y bueno y bueno